Muy buenas, bienvenidos, soy Joaquín Barberán de la Academia Online CursoTiendaOnline.com y de los blogs HorizonWeb.es y TiendaOnlineMurcia.es. Desde que publiqué el vídeo de cómo practicar el inglés hablando con una inteligencia artificial, con ChatGPT, muchos me habéis preguntado si había alguna opción para hacer esto desde el móvil y no desde el ordenador. Bueno, me ha costado bastante encontrar una solución porque a través de las extensiones de Chrome no funcionaba. ¿Por qué? Porque el navegador de Chrome en móviles no acepta extensiones. Y luego, aunque hay otros navegadores para móvil que sí aceptan las extensiones de Chrome, probé con muchas y ninguna funcionaba correctamente. Al final, la solución la he encontrado en una app de Android, de Play Store. Y bueno, es una app gratuita, eso sí, tiene anuncios, y si te quieres quitar los anuncios también tiene una suscripción de pago, pero bueno, en principio, por el momento es gratuita con anuncios, y el problema es que solo está, creo yo, para Android. Para iPhone habría que buscar una app similar que sirviera para esto. Al final, lo que hace esta aplicación es que nos permite hablar a viva voz con ChatGPT y que ChatGPT nos responda también con voz. Y podemos configurar un montón de idiomas, como ahora veremos, no solo en inglés. Bueno, pues vamos a ver el vídeo. Vamos a usar esta app de Play Store para Android que se llama VoiceGPT. Yo creo que no está para iPhone, pero bueno, me lo decís en los comentarios. Esta es una app totalmente gratuita por el momento. Y eso sí, es una app que tiene anuncios. Si te quieres quitar los anuncios, sí que tiene una opción Premium, ¿vale? Que con ella puedes quitar los anuncios y además tienes derecho a soporte. Tiene muchas opciones esta app, pero nosotros nos vamos a centrar en las opciones que nos interesan para poder practicar un idioma, como por ejemplo el inglés, que es el ejemplo que vamos a hacer. Para usar esta app necesitas ya tener una cuenta creada en OpenAI, es decir, una cuenta en ChatGPT, para que nos entendamos. Si no la tienes aún creada, aquí arriba te dejo un tutorial donde te explico cómo hacerlo. Además, debajo del vídeo, en la descripción, te dejo un enlace a esta página por si quieres ver toda la información sobre esta app llamada VoiceGPT. Buscar en Play Store, Void, GPT y hacer clic en Instalar, en el botón verde. Una vez instalada, hacemos clic en Abrir. Aquí le damos a Luego. Aquí le damos a OK. A mí ya me aparece automáticamente ChatGPT porque antes he tenido esta app instalada y ya se conecta automáticamente con mi cuenta de ChatGPT, es decir, de OpenAI. Si en tu caso no es así, que es lo lógico, en tu caso te aparecerá aquí la página de acceso a OpenAI, es decir, tendrás que poner tu usuario y tu contraseña que utilizaste cuando te registraste en ChatGPT y ya accederás a esta página. Bueno, pues esto es ChatGPT. Fijaros, si hacéis clic en el icono de las tres rayitas que hay arriba a la izquierda, lo que aparece es el menú lateral de ChatGPT. Tenemos con la opción de Nuevo Chat. Vamos a ver ahora algunas opciones de configuración. Para eso, en vez de este icono que tenemos marcado abajo en forma de Chat, vamos a hacer clic en el icono en forma de Casa, que tenemos abajo a la izquierda, ese de ahí. Y nos aparecen las opciones de configuración. Aquí tenemos una opción que yo voy a desactivar, la de envío automático. Si la tenemos activada, cuando pase un ratito que no estamos hablando, automáticamente se va a cortar el micrófono y se va a enviar automáticamente lo que hayamos hablado. Yo no me gusta esta opción a mí. Yo la voy a desactivar. ¿Por qué? Porque así voy a tener que hacer yo clic, voy a tener que pulsar un botón para enviar la conversación. En este caso, si me he equivocado, la voy a poder modificar. No se va a enviar automáticamente. O si, por ejemplo, no he terminado de hablar y se cierra el micrófono, puedo volver a hablar y añadir lo nuevo a la antigua conversación antes de que se envíe. Si queréis, probar de las dos maneras, pero yo prefiero desactivar el envío automático. También tenemos una opción interesante que yo no la voy a usar, pero si queréis podéis probarla, que es esta que dice Continuar hablando después de la pausa. Si activáis esta opción, aunque estéis un rato sin hablar, unos segundos, no se va a cerrar el micrófono y se va a enviar la conversación, sino que ChatGPT o la aplicación va a esperar a que realicéis alguna palabra clave. Por ejemplo, tenéis aquí las opciones debajo de Bien palabras que pone. Aquí podéis establecer qué palabra quieres usar para que se cierre finalmente el micrófono. Por ejemplo, OK, Finish, la que sea. Yo, como os he comentado, de momento voy a desactivar esta opción y solo el único cambio que voy a hacer es este del envío automático, que lo voy a dejar desactivado. Para volver a las conversaciones, nos vamos aquí a este icono de abajo, estamos en el de la casa, nos vamos al que sale una especie de chat. También tenéis arriba unos iconos interesantes. Fijaros, junto a la bandera tenéis uno que es para, fijaros, le doy, y es para cambiar la velocidad de la conversación. La respuesta que te da ChatGPT si quieres cambiar la velocidad. Y también tienes otro al lado que es para cancelar el audio, es decir, que ChatGPT no te hable, solo te escriba. Yo lo voy a dejar activado, lógicamente. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es cambiar el idioma. Tenemos la banderita, en mi caso de España, a ti según tu país te saldrá la tuya. Voy a hacer clic en la bandera y voy a seleccionar otro idioma, el de inglés. Aquí tenemos la banderita inglés S y le damos a OK. A continuación vamos a elegir una voz. Puedes hacer clic en cada una de ellas. Para oírla. Fijaros, a ver, voy a ponerlo cerca del micrófono. Bueno, el texto que están poniendo de ejemplo es un texto en español, por eso se oye tan raro. Yo he probado varias voces y me gusta, a ver si la encuentro, el que pone en au language. A ver, este de aquí. Hola, ¿cómo estás hoy? Con el texto en español suena raro, pero ya veréis como cuando tengamos texto en inglés suena muy bien. Le damos a OK. Ya tenemos seleccionado el idioma. Bueno, pues es el momento de escribir el PROM inicial, HGPT, para entablar la conversación. Debajo del vídeo, en la descripción, te lo doy este PROM escrito. Yo también lo podéis copiar y escribir directamente, ¿vale? Y copiar y pegar. Para eso hago clic en el micrófono que está al lado del icono de conversación, abajo del todo. Me dice que si quiero permitir que VoidGPT grabe audio, le decimos que permití. Ya lo tenemos aquí el texto y ahora le damos a enviar. Que esta es la opción que he configurado, que no se envía automáticamente, que le tenga yo que dar al triangulito para enviar la conversación. Bueno, en la conversación habéis visto en el PROM que le he hecho, le he dicho que quiero practicar mi inglés y quiero que él, que HGPT, sea un camarero de un restaurante y yo un cliente que va a comer. Y al final le he dicho que siempre me responda en inglés. Bueno, lo primero que le voy a preguntar es si tiene alguna mesa libre. Le doy al micrófono. Y le doy a enviar. Me dice que si tiene mesas disponibles, que cuántos somos, le voy a decir que yo, que soy solo uno. Le doy al micrófono. I'm only one. Y le doy a enviar. Bueno, me dice que... Me enseña la mesa y me dice que si está la mesa bien, le voy a decir que perfecto, que me vale. Le doy al micrófono. Y le doy al micrófono. Y le doy a enviar. Bueno, ahora me habla del menú, de las preferencias que pueda tener. Yo lo que voy a hacer es preguntarle directamente si tiene algo especial para hoy. ¿Vale? Para eso hago clic en el micrófono, como siempre. Do you have any special today? Y le damos a enviar. We have a special dish for today. Our chef's special is a grilled salmon with a lemon butter sauce served with roasted vegetables and garlic mashed potatoes. It's a delicious and healthy option. Would you like to give it a try? Bueno, me dice que como plato especial tiene salmón, que a mí no me gusta. Así que directamente voy a ver si tiene hamburguesas. Para eso hago clic en el micrófono, como siempre. Do you have chicken burger and chips? Y le damos a enviar. Yes, we do have a chicken burger on our menu, served with a side of crispy french fries. It's a popular choice among our customers. Would you like the chicken burger with chips? Pues sí. Le voy a pedir directamente la hamburguesa de pollo. Hago clic en el micrófono. I will have the chicken burger and chips. Y le damos a enviar. Great choice. I will place your order for the chicken burger with chips. Is there a specific way you would like your chicken burger cooked? Such as well done, medium or rare. Bueno, y para no alargar mucho el vídeo, damos la conversación por terminada. Como habéis podido observar, se pueden practicar diferentes conversaciones. En este caso, en el PROM inicial, yo he elegido que el rol de chat GPT sea de camarero. Yo he tenido un rol de cliente y de esta manera hemos podido practicar una conversación en inglés relacionada con pedir en un restaurante, pero podéis plantear cualquier tipo de conversación. Simplemente lo tenéis que indicar en el PROM inicial, dándole el rol adecuado a chat GPT y vosotros poneros en el rol correspondiente. ¿Te ha gustado el vídeo? Espero que sí. Mi trabajo me ha costado encontrar una solución para poder practicar el inglés en móvil con chat GPT, te lo puedo asegurar. Bueno, dale al like, yo creo que es lo mínimo que me merezco. Y suscríbete a mi canal de YouTube para estar al tanto de todas las novedades sobre inteligencia artificial. Nos vemos en otro vídeo. Adiós. Adiós.